Y este programa es presentado por Maramia Furniture Vendemos todo tipo de muebles y los pagas poco a poco Sin intereses, sin social, ni crédito Pierini Estetic Los mejores en cirugía estética, spa, inyectables y láser Todo lo que necesitas para verte bella Júpiter, agencia creativa Tu empresa de marketing digital Ok ¡Suscríbete al canal! Bueno señores, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestro canal de YouTube ¿Cómo vivir en pareja y no morir en el intento? La señora Lili y yo nos encontramos en este momento en... Barcelona Ella me va a decir que no la estoy dejando hablar Pero yo le estoy haciendo un favor porque como se dan cuenta La voz de Yuriel está... Muy mal, este es el sueño de su vida Es que yo no pueda hablar tanto Dios Sabrán yo a qué brujo fue, me dejó sin voz Eso me la mamatura Julieta está un poco golpeada por el clima Pues que venimos arrastrando desde Madrid Yo te soy muy tropical Sí, y por todas las emociones Lloró demasiado cuando se despidió de sus padres y toda la cosa Ella sí como ustedes la ven y yo lo he dicho varias veces Es un buñolito Es mentira, yo soy mala persona Mentira Bueno señores, ciertamente ustedes a nosotros nos han escrito muchísimo en relación a quienes quieren tener como invitados acá en nuestro programa Personas controversiales, personas de esas que a ustedes les encanta pues porque dicen las cosas desde la verdad pero con absoluta franqueza Gente que tenga cosas que decir Que tenga cosas y que tenga relaciones, que tenga bastantes relaciones, no importa con qué género No importa si es caballo, jirafa, burro, elefante, no, pero que haya vivido y por supuesto la señora Vanessa Sednil no podíamos perder la oportunidad de invitarla acá en Barcelona Este es mi primer trío, este es mi primer trío, este es mi primer trío, este es mi primer trío de la vida Eso no lo he creído De verdad, yo nunca había pasado por eso Por lo menos, no Mixto sí, mixto sí te creo No, 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 de verdad, yo siempre he sido mono, mono Nunca has metido tres chochas en la misma cámara No, sí, pero bueno, pero, ay sí, bueno, ¿y qué le voy a decir? Pero si siempre está diciendo que yo me quiero coger a la señora Lima Que no es de Lima, es Lima, porque siempre le digo de Lima Ahorita no porque está casada Pero antes de estar casada, cuando estuvo soltera, porque no le voy a meter en problemas No, Julien, eso es mentira Él sí quería ir conmigo, yo le hacía el transporte a él en Ají Picante Yo era la muchacha que manejaba Chama, ¿tú te acuerdas? Claro Yo he ocupado por muchas cosas, Julien No, yo tenía, cuando mi mamá murió, a mí me quedó una camioneta, una Sport Guamo Y cabían ocho personas y yo hablé con Teo Castro, que era el productor de Ají Picante Para ganar unos realitos Verdad, yo no me acordaba Y yo le hacía transporte a todos ellos, a Luis, a Marisol cuando era gordísimo Hasta para la casa Andreí, o sea, yo era una tipa arriesgada, yo andaba por la calle Yo asistía en la mañana a varios artistas y en la noche trabajaba para Ají Picante Pero no es la parte que nadie cuenta de uno que cree que uno viene de las pastas de dientes Es verdad, ya que comenzaste con ese pasado, pues eso fue hace 20 años Más o menos, sí, 2002, 2003 Sí, sí, no, 18 años Claro En ese momento, tú siempre quisiste, o sea, tú empezaste en Radio Caracas, por decirte, Siendo sintete, esa otra parte, porque tú querías estar también frente a la pantalla Claro, yo quería hacer el casting en Radio Caracas y me dijeron que no, porque yo era gorda Y yo también le dije, sí, entonces, no voy a decir el nombre, porque de verdad No sé si vos, pues no sé si vos No, no sé si vos, fue Vicente Albarracín, pero bueno, él es una persona, un director magnífico Y es muy maravilloso, y me imagino que en ese momento diría, es que todo el mundo le pedía casting a Vicente, ¿no? Entonces, no, 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 ¿qué tal? Entonces, no, 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 porque es que no es el prototipo que estamos buscando Yo llegué al camerino de Saúl, yo, me rechazaron por gorda, por asistente Saúl Marín Saúl Marín, yo era asistente de Saúl Y entonces, claro, me sentí muy mal en el momento, pero después dije, bueno, Vanessa, hazlo por tus medios, ¿no? Claro, jamás imaginamos que iban a llegar las redes sociales y mi medio... No, en ese momento lo más hecho era recibir correos, un aparato de correo O la más fanaticada era que te esperaran afuera de Radio Caracas, todo ese poco de chamita con el autógrafo que tenía como 1.500 autógrafos firmados por uno, mira Señores, eso era la locura, y les digo algo, Juliet comenzó allí, yo salía y Juliet está viendo todo Ay, eso es mentira, ¿no? Juliet, que te vas a parar, ¿no? Yo todo lo paqué, afirma que le pido la de los cheques Bueno, mira, yo conozco a esta gente detrás de bastidores, estábamos chiquitos todos porque es eso, la gente piensa que uno viene de la polémica y todo Y lo que no saben es que yo siempre estuve detrás de las cámaras Siempre estuviste, y te recuerdo a ti, mira, te recuerdo con ese transporte que me lo acabas de decir que no lo tenía claro Y claro que sí, compartimos muchísimo, compartiste rumbas y todo con nosotros Bueno, en otra Venezuela donde podíamos salir a buscar los reportajes y todo eso en la madrugada Podíamos buscar el billete de la noche Nos íbamos de rumba, éramos unos tigritos Y yo los llevaba a ustedes que de repente, bueno, viene Arturo de los Ríos para estar en discoteca Y yo era el transporte, yo era, yo no llevaba, me pagaban como que era 200 bolívares Y era igual de malandra Mira chica, y en ese momento cuando tú estabas haciendo todo eso en Radio Caracas Que bien querías estar frente a la pantalla, que te dijeron que eras gordita No desististe de tus sueños Pero que, tú esperaste todo ese tiempo porque de ahí para las redes sociales pasaron como 10 años Sí, bueno, estuve trabajando Luego me fui a trabajar a Warner Channel Después de que solté Radio Caracas Porque yo dije, no, no por menospreciar el trabajo Porque el trabajo nunca deshonra a nadie Pero yo tenía, yo tengo una carrera Yo soy técnico superior en sistema Y me puse a trabajar en Warner Channel Y de Warner Channel empecé como en el 2006 Y en el 2011 el canal se fue del país Y dije, bueno, creo que el universo me está llevando a ser mi propia jefa Y para ser mi propia jefa, ¿dónde fui? Corriendo a donde George Harris Que yo no conocía del stand-up No, mentira Y George es quien me da la oportunidad los lunes en Teatro Bar Yo comencé a ver a George Harris George Harris fue pionero en todo eso De hecho, la primera persona que yo vi Y dice, no, que Carlos Sicili No, señor, el primero en Venezuela se llama George Harris Y los lunes en micro, en micro, en micro con abierto Y fue el que nos abrió un nicho a nosotros Por lo menos en nuestro gremio del stand-up O sea, lo cual estamos agradecidísimos Porque después dicen, no, que chate, no El que llevó la batuta y la antorcha Para hacer stand-up a los venezolanos Fue el señor George Harris Y lo cual aplaudimos de pie ¡Vamos, George Harris! No, porque después la gente dice Tú sabes que George siempre te entrega estampitas En su show de San Miguel Arcángel Sí Yo voy a entregar estas pistas de George Ah, sí, entregué estas pistas de los... No, 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 para él Yo voy a entregar estas pistas de George Además te digo... ¿Qué rico va a entregar estas pistas mías de George? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Además te digo... So metido De hecho, lo queremos tener en la cama, George, invitado Para que me digas... George, vete, esto es un trío bueno ¿Cómo arrancaste? ¿Cómo arrancaste con ese micrófono? Mira, y arrancaste entonces siendo stand-up con el micrófono de George Porque yo lo fui a ver y te digo, había gente Yo nunca me atreví Nunca me atreví Pero sí vi mucha gente pasando por ahí ¿Y sabes qué? Es difícil presentarse con el público de George Harris Porque George... La gente quiere ver a George No le interesa ningún otro mindundi más Quieren a George Los demás tomos una cuerda de... Nietzsche Incluso en ese momento Porque eso fue hace mucho tiempo Cuando él arrancó Sí, 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 claro Incluso en ese momento la gente quería ver a George Al resto de los comediantes Bueno, nos me dijeron aplaudir Porque hay que ser un... Decente con esta gente Pero ahí querían ver a George ¿Y recuerda cuál fue tu rutina? Mi rutina fue algo que yo escribí Estuve semanas Porque recuerdo que George Harris me dijo Te vamos a llamar una primera vez Si no funciona, te llamamos una segunda vez Si no funciona, no te preocupes Te llamamos una tercera Si no te llamamos más Porque no sirve para esta vez Gracias a Dios George Siempre me siguió llamando Pero yo me escribí una rutina Muy parametrizada Una vaina Y me fui para que sea Rosario Prieto Ah, bella Rosario Mira lo que escribí Rosario, ¿lo vio? Un día antes de presentarme Eso sí Rosario Vanessa Senior Si usted quiere ser buena en esto Usted tiene que tener Un buen inicio Y un buen final La gente olvida el medio Y yo me quedé Lo mismo que en el sexo Tal cual Un buen inicio y un buen final Entonces, claro Y Rosario me dejó eso Y me dejó loca Porque yo no tenía nada Para el día siguiente Bueno, y ahora tuve Un buen inicio y un buen final Así voy Un buen inicio y un buen final ¿Lo has cambiado cuántas veces? No Mi show A ver Yo trabajo mucho con la improvisación Mi show tiene un parámetro Yo hago mis videos Yo grabo mis cosas Yo ahora le he metido canciones Porque me vine para España A estudiar música Yo también Porque me gusta hacer las vainas bien Y me gusta mucho No, y bueno Y antes decía muchas, muchas O sea, el recurso grosería A veces uno siente que a uno lo ayuda Y es mentira Y yo decía muchas groserías Y ahora el show Se mantiene con pocas Con contenido Es más, así Con contenido Con contenido Utilizas un sinónimo de algo Es que no quiero ser grosera Es que la postura de huevo Es que la gente como que se ríe más Con la situación Utilizas otro tipo de contenido Le estoy metiendo canciones De hecho yo ya no A mí me cuesta mucho Que me digan No, ¿qué le hace stand-up? Es que yo no hago stand-up Yo dejé de hacer stand-up Hace Yo tengo ocho años ¿Cómo le das a tu show? ¿Cómo se llama el show? Es que yo hago un espectáculo completo Yo bailo Yo canto Yo saco a la gente Interactúo con el público Tengo interacción con la gente No es un stand-up Y siempre tuviste esa vena de cantante O sea, también comenzaste así tipo En karaoke y todas las cosas Siempre quería cantar Siempre quería cantar Pero me fui por la comedia Para que me aceptaran cantar Porque no sé cantar un coño La gente diga Ay, no, que salió del closet ¿Tú no estuviste en el closet? No, niña Yo no vivía en eso nunca No, a mí me gustaban liseritos De chispito ¿En serio? En serio, María Joaquina Sí, me gustaban mucho Ya después cambié Porque ahora me gustan más Peli negras, morenas Pero ya Ella tiene mujer de guaguanco Ya, sí Es ella la que me está echando los pelos Menos mal que mi esposa no está aquí Porque si no, no me toca Mira ¿Qué? ¿Te costó en algún momento Salir del closet? Pero es que si nunca estuve gay Mentira Pero en algún momento Bueno, claro Es decir, de los 10 años Y yo dije, mira, si yo Claro, porque mi mamá me decía Ay, tan bello Te pareces a nadie como a Nechi Y yo, no Antonio Armas Entonces, claro Era un proceso Mediante el cual Y te decía ¿Te gusta el vecinito? No, me gusta la vecina Que no Viste, me como niña Yo llegaba y ponía un blue jean Y me cortaba el pelo Y me ponía O sea, a mí siempre Pero tú eres femenina Porque es que Ya cuando uno crece Y se hace un poquito más grande Ya encuentras con tu estilo Y Ya lo necesitas vestirte de hombre Para expresar lo que sientes No, realmente El ser homosexual O sea, lo llevas en tu luz Eso viene en la sangre Tú dices que viene en la sangre Llevo tu luz y te ropa mi piel Bueno, así Pero A mí nunca me ha gustado Masculinizarme Para proyectar nada Si yo quisiera un tipo Estuviera con un tipo Y la persona que estaba a mi lado Tiene que ser a juro Una mujer Porque para estar con una mujer Que parezca un hombre Respetando a las mujeres Que tengan este tipo de estereotipos Porque conozco a muchas Y las respeto Y esto no tiene nada que ver Con que sea bueno o malo Pero mi estilo es femenino De hecho por eso es que Se arma tanta polémica En mi matrimonio Porque las dos nos casamos De vestido Yo en un inicio Ya vamos a llegar a él Yo si le decía a Daniela Como que me gustaría más Por comodidad No por estilo físico Sino me gustaría más Utilizar un taller blanco Tú se va a venir de vestida de vestido Ah bueno vestido Pero y me encantó Estar vestida de vestido Porque él salió a todas las mujeres Estás de blanco Y aún así de blanco Y porque el blanco es pura O sea pero que tan pura Llegaste tú Porque yo nunca estaba muy frío Y es tu primer matrimonio Si es mi primer matrimonio Gracias a ti ¿Qué te llevó a eso? Que ella siguió matrimonio ¿Si? Y no podía dejar pasar el tren Que iba a pasar después O sea ya Cuando nadie sacó el anillo Yo no sé si es que era un anillo Porque mira lo que me encontré Le dije que sí Yo sí Sí, sí Mira lo que me encontré Ah la que está buenísima Pero sí está Sí está Esa muchacha sí también Está muy buena Yo no podía dejar pasar Hasta que la muerte no se pare Oye sí Eso es como Yo he escuchado a las mujeres Cuando dicen No pero que tipo tan bello Y tal Ay pero lástima Que es que a mí me pasó lo mismo Y bueno La gente que está ya está buena No sí Sí está buena Y va a Lánica Mirando por ahí esta noche Y se emocionó De cuando volteó Y digo Coño Es cosa de la senior O sea y la gente No se mete mucho Mira No la senior Bueno yo te voy a dar El número de cédula De ella Que se la robaron Y te voy a dar el mío Ya está ¿No? O sea si me chupas Yo me Bueno entonces Yo me la voy a chupar Como un ojo a Martina Y tú me vas a vender Me llevo las cuatro pastas de bien Yo quiero las cuatro pastas de bien A todos en este momento Y no me quieren vender ¿Verdad? Cuatro pastas de bien Y la gente es pasiva Ah pues entonces Me las llevo sin pagarla Fácil El papel sellado en gaceta No en gaceta Eso forma todo Yo quiero en gaceta La pasta de dientes Pero es que yo nunca toqué a la tipa Yo solamente le dije Si me tocas el teléfono Te cago a coñar Pero nunca llegué a eso Pero claro Con esa amenaza Pero te estoy avisando Te estoy avisando No me toques el teléfono O sea el teléfono no se toca Brincamos para pasta de dientes Pero tengo cosas todavía pendientes Como el matrimonio Porque el matrimonio En tu matrimonio de ahorita Que te acabas de casar por primera vez Que es único Sí Te la buscas con el mismo nombre Para no equivocarme Yo no voy a mentira Yo no voy a mentira ¿Cómo se llama Che? Por favor Ay chica ya Ya dejemos Ya dejemos A DJ Nani en paz No pero te la buscas bien buena Porque a DJ Nani también está bien chévere Yo tengo buenos gustos A mí me gustan bonitas A mí me gustan bellas A mí me gustan buenísimas A mí me gustan así Sí, la verdad que sí Ay pero que no me se lleve en el alma Eso lo conozco después Y lo podemos mejorar Pero a mí me gusta El teléfono es bonito pues Uno anda por la vida Como una radiografía Exacto Tiene que estar bien por fuera Mira retomando el tema Al principio que está interesante Porque hay mucha gente Que puede decir Mira sabes que yo tengo esto Todavía En pleno de siglo E interés A mí me gusta salir del clóset Por decirlo algo Así Tú saliste de chama Y siempre lo aceptaron De tu familia Siempre fue bien visto Sí, siempre Y seguramente hablaron Paja en algún momento Como que Ay tú sabes que la avanece Que marica Porque eso siempre se va a decir La familia Pero cuando uno no está Le gusta el mejilló Yo te acepto No así Que esa está pica por cielo Pero de mi cara Mi familia siempre ha sido Muy respetuosa A mi hija más De frente nunca me juzgaron Y me dijeron Ay realmente Lo único que me importaba Era lo que pudiera decir Mi mamá Que ella no está conmigo Pero mi mamá Bueno le tocó aceptarlo O sea no quedó de otra Ella me dijo un día Aquí en mi casa no hay marico Tú me fui Me fui Yo me fui Yo me fui a mi casa un año Sí sucedió Yo me fui a mi casa un año Ella también Siempre sabía Lo que yo era Todos los padres Saben Aquí no me van a decir Mi mamá no sabe Mire Su mamá sabe Que usted salga del clóset No, no, no Mira Ya voy a ver algo aquí No, no, no No, no Te lo juro Te lo juro Yo te vi en un estado Que hablaba sobre tu peso Que ciertamente La gente sabe Siempre ha sido como algo Con lo que tú estás enfrentado Exactamente Ha sido un reto para ti Enfrentarte al peso En ese momento Te enfrentaste Luego recuerdo Hablaste otra vez Los kilos Y ahora nuevamente Bueno yo te veo Ya me operé Es que me operé Me hice una bariátrica Ya yo estaba luchando Con salud y con temas Que no eran reversibles Ha sido muy complejo Para ti Dominar el peso en tu vida Sí Porque me encanta tragar Yo amo la comida O sea Tú me pones comida Y a las mujeres Y yo sería feliz En ese planeta Donde solamente exista esto Comida y mujeres A mí siempre me ha gustado Bueno las dos son comida Bueno las dos son comestibles Pero a mí me gusta Yo soy muy chuchero Me encanta un chocolate Me encanta Que si la nutella Entonces un postre Traes leches Me fascina No es de Mi gordura no era Ni siquiera de beber caña Ni mucho menos Era de postre De comer Porque me gusta Sentarme a comer Entonces ahorita Con la bariátrica Obviamente yo tengo que cuidar Porque ahí me queda un estómago Y si yo le meto Y le meto Y le meto Yo puedo perder la operación Que le puede pasar A cualquier bariátrico Así que tenga mucho cuidado No es la solución definitiva Hay que controlar la mente Tiene que haber una preparación mental Pero me pareció súper raro Fíjate te lo digo Ya como amigo Y hasta como espectador Cuando yo vi a Cianior Bajando de peso Yo siempre te conocí con sobrepeso Te vi y estuviste muy bien Cuando hice el show de los 20 kilos De los 20 kilos Estabas Pero realmente Estabas rayada Fenomenal Rayada pero divina Me pareció raro Que una persona Que haya controlado el peso En su momento Y llegado al peso ideal Lo perdiera Porque llegaste a un control Y eso es lo difícil De generar un control Te llevó algo Para llevar ese descontrol Pasaron muchas cosas Ese año Que fue la gran estafa Que me había hecho El ex manager Que yo tenía Que lo digo aquí públicamente Lo puede dejar Es un delincuente Cuidadito con Omar Alonso El tipo me estafó Me hizo firmar unos documentos Quería quedarse Con Vanesadas Como nombre Con mis redes sociales Hasta lo Fíjate que le hago Lo denuncio Y lo demando Con Mónica Fernández Y ganamos la demanda Lo recuerdo Estabas en el Zambit Te acuerdas presentándote Sí Y él nunca pagó O sea En Venezuela la demanda Bueno ya Yo le gané Yo le gané Y él no tenía derecho a más nada Y él gana Gano yo la demanda Y él bueno Se desaparece y todo Que ahora anda Quique de DJ Porque ahora el tipo Quique es DJ Total No es para revivir A los muertos Pero ese problema Trajo consecuencias En mí Yo soy muy De emocionales También ese año Pasaron Mi ruptura Con DJ Nani Que para nadie Es un secreto Que me afectó mucho Y bueno Exploté Pum O sea Uno Tuve ese descontrol Por eso es que soy tan Defensora de los gorditos Porque la gente Quiere venir a hacerle bullying A un gordo Y tú no sabes Que pasa detrás De toda esa capa de grasa De que te estás escondiendo Que problema tienes Que esas lágrimas Por qué te están haciendo Engolgar tanto Entonces hay que tener Un poquito de cuidado Con lo que hacemos Con la gente Con sobrepeso Porque no están ahí Porque quieren Es mentira Nadie quiere estar gordo Eso es falso No, es una desconexión Que existe Por eso te digo La encontraste La agarraste La tuviste al máximo Y luego perdiste La rienda otra vez Perdí todo Y entonces ahí es donde digo Bueno No quiero estar más gorda Me tengo que operar Luché con la operación bariátrica No te imaginas cuánto tiempo O sea Yo tenía como 8 meses Luchando No me voy a operar No me voy a operar Yo no voy a hacer eso Y tal Hasta que bueno Conocí a Guillermo Borja Que es el doctor que me operó Aprovecho y le hago la publicidad De aquí Que siempre se la hago Y caí en sus redes Fui al quirófano Y bueno Aquí estoy Y está muy bien Yo no puedo creer que alguien Se sienta feliz Con problemas respiratorios Con problemas sanguíneos Con sudoraciones constantes Con dolores en las rodillas Cuando un pantalón XL Y no te sube Está a punto de reventarse La vaina que tienes aquí Presionado Y te queda la mar O sea Yo Eso no es felicidad Eso Llegar a un restaurante Y comer hasta la saciedad Que hasta que no sientas La vaina apretada aquí Y no estás bien Me perdonan todas las personas Con sobrepeso Sé que muchas están de acuerdo conmigo Que no puedes ni siquiera Hacer el amor bien Porque a la primera siente Que te vas a morir Con un mirar No, es mentira O sea Para mí Eso de ser más feliz Cuando estabas más gordito No O sea que habrá que invitarlo También a salir del clóset También No tiene por qué tener Esa caparazón De que soy gordito Y estoy feliz Es una desconexión Es que es verdad O sea No te sientes cómodo Duermes y roncas Todo te sabe Entrar en una tienda No te sabe bien O sea No se trata de que Ah porque todavía Estás buenísima Bueno Porque yo no me considero Que estoy buenísima Yo todavía a veces Me veo en el espejo Y digo Epa Esto está sobrando aquí Yo tengo A veces mi peo No, no Yo no me voy a caer en esto Pero estar gordo No es felicidad Porque eso no es salud Estar gordo no es salud Entonces es estar enfermo Hay que aprender a conectarse Pero estuve enfermo Hace mucho tiempo Ciertamente Mira Pasando el tema De todo eso Porque bueno Bien Y cambiaste el stand-up ¿No? Supongo Sí, no, no Vanesa Ahorita se llama Vanesa Senior Show Y bueno Y hablamos de las relaciones Y hablamos de la gordura Porque evidentemente Eso es algo que Que pega mucho en la gente De cuando uno se deprime Y es gorda Hablamos de viajes Hablamos de despechos Hablamos de todas las cosas Cotidianas que nos pasan ¿Y por qué? Para cerrar ese tema ¿Por qué no te atreviste nuevamente A reconectarte Si ya sabías ¿Cuál era el camino? Se me hizo muy difícil Porque claro Ya hubo Después de las pastas de dientes La explosión de Vanesa Senior Como artista Gracias a Dios Quizás no era la manera Pero bueno La utilicé como recurso Pues yo todo lo utilizo Como recurso para mi trabajo Funcionó muy bien Y empecé a viajar por el mundo Y en todas partes del mundo Te reciben con comida Te reciben con las cocinas De todos los restaurantes abiertos Entonces era muy difícil Decir que no Para el pico Es muy difícil Sí, exactamente Y todos los que trabajamos En esto sabemos Que cuando uno llega A un restaurante Y te dicen ¿Qué quieres? Bueno Pida lo que tú quieras Coño Entonces cuando tú dices Sorpréndeme Te ponen una vaina Una porno comida Que tú dices Bueno Métele ¿Qué pasa? Por ejemplo Yo la verdad Yo soy una bendecida Yo no engordo Pero sin embargo Nosotros tenemos Una semana afuera de la casa Y yo le dije Arturo Gordo Me pudo ni ver en el espejo Porque si bien no engordo El cuerpo va como desbaratante Sí, entonces Aparte de que La gastronomía venezolana Gracias a Dios Ha agarrado un auge Tan grande en el mundo Pero entonces A todos los venezolanos Que estén en el mundo Yo no quiero más Tequeño No vale Hasta más Tequeño y empanadas Están buenas Pero por favor No le ofrezcan más Por favor Mira Tocaste el tema De la pasta de dientes Yo sé que eso Para ti fue Tanto como Vamos a decir Un efecto viral Que te ayudó un poco En el crecimiento Digo Del centro De concentración De la gente Del tráfico Más Que ese tráfico Tú lo supiste capitalizar Porque ya tú Vieras artista Y ya tú estabas Demostrando Las herramientas Que tenías como artista Ahora Sé que es una parte También negativa Que no te gustó vivir Te arrepientes De lo que hiciste No lo volverías a hacer Si lo volverías a hacer Si me ponen la oportunidad En el mismo sitio Del momento Lo volvería a hacer Con la misma contundencia Y con la misma palabra No le cambiaría Absolutamente nada Que me busquen a la policía Y me busquen a todo el mundo Porque yo en Venezuela No me puedo llevar Cuatro pastas de dientes Hasta cuando Van a seguir siendo pasivos Se inscriben ya en el cel Esta es mi teléfono Porque a coñazo Se va a acabar esta verga O sea Aquí tiene que Yo no voy a comprar Las cuatro pastas Yo sé Pero ya va No compro un coño No me toques Estúpida Vámonos Pasivos de mierda Aquí hay que comprar Las cuatro pastas de dientes Porque coño de madre Entonces voy a comprar dos Nada más Porque a ella les da la gana Pasivas también Cuando las botan de esta vaina Se quedan en la calle Una rechera Y nadie hace un coño No me aplaudas Tú tampoco Porque había amenazas públicas Habían amenazas Desde el canal del Estado Donde pedían mi cabeza ¿Me entiendes? Si queremos la cabeza De Vanessa Señor Y yo parada En un show En coro Recuerdo Que me hicieron Como que corta la corta ¿Qué pasa? Que Mario Silva Mandó a pedir tu cabeza Entonces tengo Esta señora Señora Vanessa Señor Ahora es que vengo A conocer su nombre Señora Usted trabaja en Canal I Según me informan Todo el mundo es responsable De lo que dice Compares Entonces te podrás imaginar Si hubiese existido Algún fanático en Venezuela Que por dos segundos De fama En el canal del Estado Claro No quiero ni hablar Pero de verdad Cuando piden mi cabeza Y empiezan a decir cosas de mí Una persona que no tiene Ni escolta Que yo no sabía De andar en vainas de leyes Yo decía Dios mío ¿Qué es esto? Si yo nunca me he metido En problemas De verdad Yo lo que estaba reclamando Me había hecho Que yo quería comprar Cuatro pastas de vente Pero se encargaron De agarrar la información Y transformarla De una forma Porque primero Yo nunca le caía Golpes a la tipa Que es un ordinario vulgar Las groserías que yo dije No se comparan Con las verdaderas groserías Que han dicho Otras personas A nivel público Tres Que la tipa es una violenta Yo no toqué a nadie Yo solamente dije Si me tocaba el teléfono Te quedaba un poñazo Eso fue todo Ya lo trae Y que tanto te querías Cepillar tú los dientes Te querías llegar a cuatro pastas Yo que a uno le salga del fondo Pero si yo me quería Yo me quería hacer una limpieza Con las pastas ¿A las qué más? ¿Cómo fue que dijiste? Me las quiero tomar como no sirve Como Nutella Yo te quiero chupar Como Bobo Martina Me las quiero chupar Como Bobo Martina Me causó indignación Ver que no me las querían vender Yo lo hice fue porque Yo me quiero Ahora yo me quiero llevar cuatro Yo me iba a comprar más que diez Y vamos a comprar Era que se yo Me quiero chupar esta vaina Como Bobo Martina Como Bobo Martina Con mis siete amigas putas Se fueron todas del país Mis siete amigas putas Se fueron todas del país Me quiero llenar de flúor Mira De flúor No de flúor También También Pero bueno El de mi esposo En ese momento Chama Usted era como Había como cuatro fantásticos En ese momento Sí Estaba el muchacho De los rulos Tony Boone Ajá Estaba J Love J Love Tú Y había alguien más Por ahí también Ah DJ Nanny Claro Obvio DJ Nanny Eran los cuatro fantásticos Ustedes en un momento Para mí Fueron muy pioneros En lo que podría ser Influencer de redes sociales Porque ¿Qué pasa? La mayoría de los artistas Todavía no se adaptaban Al cambio No Ay no 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 Nosotros hicimos una revolución Yo me acuerdo Aquellos tiempos Cuando Era Sí ¿Cuándo era qué? Era Rara Ah que salía como hombres Exacto Era rara Yo me acuerdo Muchacho malo Que yo tenía Que era tan bello Muchacho malo Sí Era bello ¿No? Y la huevo Ni va Lo que pasa es que Estamos haciendo como menú Y después hacemos un reencuentro Salimos dos a corda Y la gente se va a reír Es Oiga Cada uno de nuestro tipo De lo que tiene una madre Somos una empresa Cada uno Como hemos crecido Yo para otro Vanessa Turita Estás viviendo lo que Nos ha tocado vivir A muchos venezolanos Esta experiencia nueva De lo que hablamos Arturo y yo No es solo vivir en pareja Que es bastante complicado Sí Sino que además Estar fuera de casa Emigrar O sea Se juntan dos cosas Extremadamente fuertes Al mismo tiempo Para cualquier ser humano Sí No es lo mismo Terminar con alguien Estando en tu casa En Venezuela A que te quedes Sin esa persona Que quieres Afuera Creo que todo se magnifica Todo se triplica Entonces El sentimiento es como Ahora sí me voy a morir Porque ya No conforme con que Deje mi casa Entonces ahora también Esta mujer me deja Entonces pasan Diez mil cosas Por la cabeza de uno Otro cambio Otro cambio más Y entonces no te esperas El dolor es más fuerte Y yo también Agradezco haber vivido Esas experiencias Aquí en España Porque con Nani Yo ya había terminado Dos veces antes de casarnos Y fue muy duro Lo que sentí De hecho hasta las peleas No sé si te pasa Ahora que vives con él En Miami Se magnifica más Cuando la pelea Se magnifica más Y la respuesta De la otra persona Es más contundente No quiero saber nada De ti ¿Por qué? No sé si me hace ¿Qué está la cesta? ¿Qué está? ¿Qué está? O sea, ¿por qué? Yo me tengo que citar A hacer pipí Y tengo que ver la ropa Y voy a tirar ¿Qué le cuesta? ¿Qué le cuesta? ¿Pero qué me cuesta? ¿Qué me cuesta? ¿Qué? Yo no entiendo ¿Qué tú no entiendes De esa ropa? Si está sucia Va dentro de la cesta Sucia Esa ropa es un por si acaso Porque no está Ni tan sucia Como para meterla La ropa sucia Ni tan limpia Como para quitarla Es decir Es un por si acaso Me la puedo volver a poner Punto Es peor Hay más estrés Cuando tú eres noviecito Tú peleas Cada quien va a su casa Claro Y estás en tu casa Estás en tu casa ¿Me entiendes? Pero aquí Implica otras cosas ¿No? Implica otras cosas Que te pasan cosas locas Por la cabeza Entonces ahora ¿Para dónde coge? Esa ayuda Que te da esa persona Porque si estás Obviamente estás en pareja Más allá De un tema De bueno De amor Nos ayudamos Entre nosotros a pagar Porque pagar afuera Señores O sea No es como en Venezuela Que la luz llega a 9 mil bolívares Que eso no es ni un dólar Cuando la luz te llega En 100 o 200 euros Que tú dices ¿Y ahora cómo yo pago esta barra? Sientes más miedo Sí Entonces Te toca pagar el alquiler Y no es como en Venezuela Que no te sacan de tu casa En otros países Por lo menos aquí Usted no paga Usted se va para afuera Tenga muchacho o no Entonces Hay que resolver Y evidentemente Son muchas las cosas Que se te mezclan encima Yo me morí Mil quinientas veces Las veces que terminé con Ani Pero viene resucitada Bueno Aquí estoy Casada Y te casaste de blanco Eso no implica Que las cosas Si se arma un peo Alguien te deje Porque eso no amarra a nadie Pero Obviamente para mí Pero hiciste el show Insiste el que te casaste Ya yo me casé Y tú te imaginaste alguna vez Hacer ese rumbón Aquella boda Aquel trapo largo Nunca me imaginé Nunca Siempre los quise Estaba en mi mente Yo quería Eso fue largo Lo materializaste Wow Si Contamos de verdad Gracias a Dios Con todos los emprendimientos Porque para nadie Es un secreto Que toda mi boda Fue a patrocinio De todos los emprendimientos Que hay aquí en Barcelona Y en Madrid Que apoyaron mucho Incluso el vestido Incluso el vestido De un diseñador Espectacular Europeo Porque ni siquiera Es venezolano Inglés Que nos dio los vestidos Para aclararle a la gente Que la gente dice No pues eso se lo regalaron No, no Lo regalaron O sea Youtube Nosotros hemos hecho Bueno nuestros videos Pongas que lo regalen Ustedes Escribir Escribir lo que corresponde Para cada cliente Porque todos merecen un respeto Y eso no es de monta La foto y arroba No, no, no Esto es un trabajo De que si yo Yo te vendo a ti ese vestido Tú tienes que querer ese vestido No, además Además tú te has ganado O nos hemos ganado Una credibilidad Que amerite Que un cliente O un patrocinante Quiere estar contigo Porque somos El nuevo medio De comunicación Así es Porque es que ya no existe Vamos a hablar con ventas Para hacer un comercial No, es que la gente me dice No, qué tal Y yo le digo Hermano Pero tú entiendes que ya Por ejemplo La comunicación Y el entretenimiento Cambió Y ahora hay otros canales Que nosotros estamos alimentando A través del tráfico De nuestros seguidores Que es lo que le importe A un patrocinante O sea, que te están regalando Señor, rapidito Y disculpen que rompa El momento intenso Pero creo que este puede ser Más intenso Ay Dios Para mí Vivir con un hombre Es Pero yo la verdad Yo siempre juré Que no me volver a casar Vivir con un hombre Me parece fuerte Ceder en muchas cosas De parte y parte Pero yo decir una cosa Tiene que ser muy duro Vivir con otra mujer Por favor, señor Es un proceso Porque el drama Es más grande Por dos Cuando las dos Tienen el periodo Se sincronizan Cuando una no quiere hablar Y la otra sí quiere hablar Porque tú no quieres hablar Pero porque yo sí Porque entonces Los gritos son más fuertes Mucha hormona Sí, es una Pero bueno Volverían a ser Seriales viana Realmente Sí, sí A mí me gusta ¿Eres de usar juguetes o no? Sí Sí, nosotros usamos juguetes Y a mí me gusta Y hay un prototipo favorito Porque yo sé Hay demasiada variedad No debería existir tabú En la cama O sea que no A mí no me hagas esto Por aquí no me toques No, venga, mi hermana Váyase de aquí O sea O te dejo hacer Esto es para el guaratazo Esto es para el guaratazo Yo siempre Yo siempre he tenido Esa duda No, pero mira la duda Que he tenido Porque yo digo Bueno, si no le gustan los hombres De repente no le gusta El miembro del hombre Porque entonces Compró un miembro De plástico Bueno, pero es que El sentir es el sentir Sientes por dentro Sientes por fuera Inventa, juguetea El tema de estar con un hombre No es ni siquiera Por el tema de su miembro Es porque Coño, no me gustan los hombres A mí no me gusta el pH La barbita La vaina Eso me gusta Sí, yo estuve una vez Con un tipo Y bueno Lo que siento Me escupí del clóset Me escupí Me salí del clóset No te gustó No, no me gustó Para nada Nunca me han gustado Los hombres Siempre me han gustado Las mujeres Por eso es que a veces Cuando alguien Los más ignorantes Que vienen y dicen Ella es lesbiana Porque nunca estaba Con un tipo Entonces yo podría decir Tú eres heterosexual Porque nunca has estado Con un tipo O tú eres heterosexual Y dicen que no se devuelve Exacto O tú eres heterosexual Porque nunca has estado Con una tipa Entonces ahí es donde Tiene que empezar El respeto de la gente A mí me gustan las mujeres Punto ¿Te gusta la berenjena O el chocolate? Yo no quiero berenjena Me gusta el chocolate Más no es que yo Tiene un trauma De chiquita De una vez Que su papá No es que eso no existe Lesbiana Lesbiana Es gay Punto Esa vaina Que chiquita La toquetearon No es mentira ¿Jugaste con muñeca Alguna vez? Coño, sí Yo tenía mis barbis Pero me gustaba más Mi carrito Yo tenía Yo Me gustaban los carritos Me gustaban esas cosas De pelea Y todo eso Y me fascinaba Mira Hablando de inmigrantes Y ya cerrando un poco El tema Ciertamente La vida como inmigrante Es algo complejo Para nadie Es un secreto Que bueno Cada quien tiene sus herramientas ¿Cuál crees que ha sido Tu principal herramienta Para seguir adelante Porque eres una persona Exitosa Y que sigue triunfando A pesar de no estar en su tierra? Tuve que acercarme más a Dios La verdad es que Me he tenido que acercar Mucho a Dios Yo Es maravilloso Y es grande Agradecer todos los días De mi vida Por las cosas buenas Y malas que pasen Para que las cosas Ocurran de mejor forma Si algo malo está pasando hoy Señor, gracias El día que me robaron el pasaporte Yo decía Bueno, mira Ya después al final del día Yo decía A lo mejor Si yo veía que me estaban robando Me iban a matar O nos podían violar O podía pasar por algo Pasaron las cosas Yo tuve que ir a Venezuela A resolver cosas personales Importantes Que lo hice en cuatro días Me vine con un pasaporte nuevo Ya a mi pasaporte Le quedaba una sola página Me reencontré con mi mamá En el cementerio Hice cambios Modificaciones en mi apartamento Todo pasa por algo Todo pasa por algo Entonces agradecer Agradecer En definitiva Mira si estamos aquí Estamos Por lo menos nosotros tres aquí Tenemos Gozamos de buena salud Muchas personas no cuentan Esta historia No la cuentan Como nosotros la contamos Y a veces nos quejamos de nada Y eso es lo que me ha mantenido Pues de pie Entender que Existe un Dios Y que sin él Nada es posible Y conectarte con el agradecimiento A pesar de que estés transitando Lo que estés transitando Gracias señor Gracias Ya va Un meque algo ¿Te devolvería? A Venezuela Sí lo haría Sí lo haría ¿Qué tiene que pasar Para que te devuelva a Venezuela? El cambio de gobierno Importante Porque así siento Que estaría trabajando Por un país en evolución En construcción En construcción No en revolución En evolución Entonces cambiando La mentalidad de la cabeza Y todo eso Que viene aunado Yo volvería a Venezuela Con los ojos cerrados Por favor Trabajar por Venezuela ¿Quién no? ¿Verdad? Gracias señor Gracias Gracias a ustedes Yo no estuve muy participativa Esta vez Porque bueno Como ven Se siente un poco mal Problemitas al lado Quiero agradecerte Que estés aquí No sabes las horas Que estamos grabando esto Señor De calismo Que veníamos De verdad que ha sido Una ayuda incondicional Y creo que por eso Ha resaltado Como ha resaltado Tenemos que ayudarnos Entre nosotros Ya basta de odiarnos Tanto como país Como ser humano Como gremio Como gremio Como gremio No somos nada Unidos Nadie apoya a nadie Siempre le puedes tirar mierda A los demás le tiran Yo ya soy una experta Recibiéndolas Se las mando con todo el cariño Ya no me preocupa tanto Ya le he usado de abono Tenemos que apoyarnos Tenemos que apoyarnos un poquito más Un poquito más Y no lo dice de la boca para afuera Soy testigo de que realmente lo hace Porque hemos recibido apoyo incondicional En momentos que nadie de repente ha apoyado Así que gracias publicamente Tengo algo que anunciar Sí, este domingo Espérenlo que lo voy a anunciar Te tengo un chisme Pendiente de la red Bueno, nosotros te vamos a arreglar nuestra guía Para que la pongas en práctica 21 días 21 días de guía práctica De cómo vivir en parecimiento Para que no te lo consumas en un solo día Son 21 días Lo voy a ir leyendo día a día Día a día Para que es lúdico Señores, muchísimas gracias Suscribanse a nuestro canal Y pues sigan con nosotros Déjenos un mensajito Déjenos un comentario Y suscríbanse Y es un mensajito Y es un mensajito Y es un mensajito Y es un mensajito Vamos a ir